Tres grandes artistas en un solo concierto Iván Villazón Willy Colón Y Peter Manjarres Reviva y disfrute los mejores momentos y canciones del gran concierto de aniversario de Ecopetrol Que se vivió en el marco del aniversario número 60 Este domingo 18 de septiembre a partir de las 7 de la noche Enlace Televisión Más cerca Más cerca de ti